Crezco muy despacito, soy un banano pequeñito, soy gallo Tengo cuatro añitos, no me se la cambio, soy banano ¡Bueno! ¡Me vine por aquí corriendo! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡La base! ¡Madre mía! ¡Qué base! ¡Qué base! ¡Qué base! ¡Qué base! ¡Esta base! ¡Esta es más buena que la pizza! ¡De las bases de la pizza! No, pues la verdad que tengo que terminar, voy a poner esto por aquí Porque es que he estado mucho tiempo fuera, he estado la verdad que jugando a Among Us ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? Espera, hostia, espérate que ha entrado alguien A ver, espérate, vamos a ver quién ha entrado, los que he invitado Vamos a ver, vamos a ver, he invitado un montón de gente Vamos a ver quién ha entrado, hola, hola Espérate, espérate, que estoy llegando ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué tienes para mí? ¿Tiene madera, piedra y metal? ¿Qué es lo que necesito? A ver, a ver, tengo este arma que no se te interesará Que es una enterradora doble agua Esta es muy exclusiva, si no lo sabes, conejito Escúchame, júrame que es doble agua, tío Doble agua, fúper ¿Cómo que es doble agua? Espera, espera, a ver si la tengo, tío Yo estoy coleccionando todas las enterradoras que existen en el juego A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Espera, espera, doble agua, has dicho A ver, aquí tengo doble agua Aquí tengo la doble físico y la doble fuego Espérate, la doble, doble agua, has dicho Espera, a ver, es que yo soy, ahora Me voy a quedar flipando, tío, esa es la que me falta, eh Tengo la otra, la doble naturaleza Hostia, esa es la que me falta, eh Esa arma es la que me falta para mi colección Bueno, la doble naturaleza, no sé dónde está, la verdad Estará, eh, eh A otro día te la tradeo que yo tengo todas casi, eh Soy hacker, eh Pero, pero, ¿cómo querés hacker? ¿Me estás vacilando o qué? ¿Tú qué crees? ¿Cómo tenga esta skin? Es exclusiva, ¿no es? ¿Qué exclusiva de la skin de plátano normal y corriente? ¿Qué me estás contando? ¿De qué te crees aquí? Si estás amenazado, estás amenazado por Donkey Kong Eh, no, no, no nos estamos en ese juego, eh Bueno, va, te la demos Va, mira, mira, por aquí tengo un uno Tengo un uno por uno, sale con un uno por uno, ¿no? Sí, sí Uno por uno es uno Tira para adentro, tira para adentro A ver, un momento Voy a hacer resto por aquí Y voy a hacer resto por aquí Mira, yo tengo muchas armas Que te pueden interesar, la verdad Eh, mira, tengo esta ballesta Que tiene tres perks Tres perks Una ballesta 130 que tiene tres perks Tengo otra, tengo otra arma Tengo esta Que es doble elemento de naturaleza y agua Esa, esa, que es la única que me falta Esa, esa, esa ¿De la espectro? ¿No tiene esta, en serio? Esta es buena, eh No, no Esta vale rayos sol, vale, virutas Vale rayos sol del bueno, eh Vale, entonces Te interesa esta, ¿no? Sí, sí Vale, perfecto Pues escúchame Yo, eh, no, no, no Primero, primero antes de nada Primero antes de nada Eh, lo primero que me voy a hacer Es soltarme el arma ahí en la esquina Pero quiero ver cómo la suelta El arma que tiene en la mano No, 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 no No cambies de arma No cambies de arma No cambies de arma A ver, suéltala Suéltala Para que veas que soy de confianza Aquí está ¿Ves? Vale Y no cambia Vale, mira, yo también lo voy a hacer lo mismo Mira, la tengo en la mano La tengo en la mano, ¿la ves? Mira, la tengo en la mano ahí La suelto Sí Ahí está, ¿vale? Vale, sí Ahí está Directamente, solo esa, esa con una noz Vale Ay Entonces, pues acércate y vamos a traer Espero, eres legal, ¿no? Sí, sí, hombre Tú no has visto tan enterradora Nunca la vas a ver, eh Pero, pero escúchame, madre mía, tío Tranquilízate Está muy agresivo tú, creo, ¿eh? Tengo hambre A ver, vale Pues entonces vamos a traer A ver Empezamos en tres, ahí Dos, uno Y vamos a traer Para adentro, a ver Vale, a ver Ah, sí, muy bien Ah, que quería ¿Qué ha hecho? Un arma ¿No la has visto aún? ¿Qué es esto? ¿Eh? Es un arma Ya sé Ya sé que un arma Pero qué ¿Qué? Ah, eh Es una enterradora A ver si te sirve un poco ¿Sabes? ¿Está pasitando? A ver, me doy No Creo que te he equivocado, eh Eh ¿Hola? ¿Hola? ¿0,7% de vida útil? ¿Hola? ¿Hola? No, no Tu ordenador está mal Cómprate otro No te compres tostadoras Por favor ¿Pero qué tostadoras? Si me has dado una mierda Ciento Que me has dado un arma Ciento ¿Qué caca es esta, tío? Es centrado a 130 Elemento agua A un toque ¿Qué caca es Scammer, tío? Eres un A ti Para que te relajes ¿Pero cómo que me relajes? ¿Qué me relajes? Que me ha quitado mi espectro Doble elemento ¿Estás loco? ¿Que estás zumbado o qué? ¿Sabes cuánta gente quiere ese espectro ¿O qué, loco? Escúchame Que me devuelve el arma Si quieres te la cambio Te la intercambio ¿Pero cómo me va a intercambiar Mi propia arma? Tú, tú eres Tú ¿Estás caído de un quinto? Ya no es tu arma Escúchame Ya no es tu arma O te has caído de un quinto O te gusta Barazacactus Una de dos Es que no entiendo Porque lo lógica Que tienes tú No es normal ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido De una cantarilla? ¿Eh? Y por todo Que era un escame, tío Madre mía De ver que hagan tu prima Vale, vente, vente Mira No, no Escúchame ¿Dónde tradeamos? ¿Dónde tradeamos? Mira, mira Vamos a ver una cosa Una cosa Menos mal Menos mal Menos mal Es que te iba a tradear Se me iba a ir la pinza Tengo aquí un arma Que nadie tiene Que el arco de Chenón 136 Escúchame Pero mira, mira, mira No, no, no Esto vale mucho ¿Sabes qué elemento? Doble elemento físico Más El que viene ya preestablecido Pero no se ve Es la energía No, mira, mira Te la cambio Te la cambio Te la cambio Por la tuya ¿Tú estás zumbado? ¿Cómo me la va a cambiar por la mía? Te has hecho polvo, tú Le vas a vacilar a tu padre ¿Sabes cuánto cuesta esta arma? Esta arma vale 135.000 de rayos Son locos Pues por todo mi inventario Que tengo muchas exclusivas Pero, pero una cosa ¿Me promete que no la vas a duplicar? No, no la duplico Porque si no pierde su valor Júramelo por tu padre Lo juro No, por tu padre Por mi padre Y por mi abuela Venga, vamos Por tu abuela Ya un comodín extra Vente por aquí conmigo Vente por aquí Vente por aquí Que tengo por aquí Una base de tradeo Muy buena A ver No, no tienes doble salto ¿No puedes saltar o qué? Ah, sí Sí tengo Ah, pues voy a echar Vente, vente por aquí Por aquí tengo una base Que es buenísima, ¿vale? Ah, el cangrejito Hombre, esto es un cangrejo esto Esto, esto es que más podría ser Entra, entra Es una base normal Un 2x2 No sería Ya, ya Escúchame Esto es fácil 2x2, ¿vale? ¿Has traído alguna vez un 2x2? Sí, sí Yo ¿Qué crees? Que yo no juego a este juego, ¿eh? No, yo nada más te he preguntado Oh, no Es así de fácil Escúchame Vale, mira Yo te voy a soltar aquí Lo que viene siendo el arma Tú me has dicho que me... No, no, no Vete ahí al final Mira, yo me... Mira, mira Para que veas Mira, mira, mira Te he suelto aquí el arma descarada Mira, mira, descaradamente He sacado un arco de fuego, ¿eh? Se me ha visto Mira, ahí está el arma Todo bonita, todo preciosa Y te está apuntando Sámonos Te está apuntando Esta arma le llamo yo La brújula del escámer, ¿sabes? Porque apunta a los escámer Vale, esto es fácil y sencillo Te está apuntando a ti ahora mismo Por escámer ¿Por qué escámeas? Una pregunta simple ¿Por qué escámeas? No sé ¿Por qué tú eres feo? ¿Por qué yo sé? No, es una pregunta Eh... No, no soy feo Y tú, vamos Vas a ir al carré Es que madre mía Me voy a que hagan tu prima ya ¿Quiere el arma o no quiere el arma? Vale, sí, sí, vale ¡Vapo, suéltame ya ahí! Venga, suéltamela ahí A ver, este arma Arcos A ver qué más te suelto Pues si quieres espadas Y unos zumitos Para que te relajes No, no, y mi arma Y mi arma Y mi arma también Y tu arma está ahí Está ahí No, no, cójala y suéltala de nuevo Porque no me fío de ti A ver, el espectro Me la pongo en la mano Es que estos conejos son tan pesados ¿La ves tu arma? ¿La ves? Sí Vale Vamos bien A ver, toma Aquí ¿Lo has visto? Se me ha cambiado el arma Vale, más, 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 más Más, más, más Más, más, más A ver, esta Hombre, ¿sabes cuánto vale esto? Ah, siete, tres típicos Builder Raiders Pero eso es modeado todo ¿Es modeado? Sí, todo modeado Todo modeado Sí, sí, sí Vale, así Va, pues ya está Mira, mira Puedes comprobar Mira, mira Puedes comprobar Ahí arriba de que no hay nada Mira, compróbalo A ver Ha dicho no hay nada Mira, mira, mira Compróbalo Tú compróbalo Mira, mira, mira No hay nada Si es que no hay nada, tío Camer, Camer Ah, vale Tú me abres ahora, ¿no? Eh, sí Te abro Un momento Vale, abre, abre Ahora te abro Vale Es que esto es muy extraño Sí Como tradea A que sí Muy extraño, tío Abre La verdad es que sí Yo te abro, yo te abro Sí, sí Ah, vale Ven, entonces Vuelve ahí Creo que te has confundido ¿De dónde están mis armas? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Qué armas? Mis armas ¿Pero qué armas? A ver, a ver Creo que tu testadora no sabe A ver A ver ¿Tú testadora ves ahí las armas? Mis armas ¿Pero qué armas? ¿Qué armas? ¿Qué armas? ¿Pero qué armas? ¿Qué armas? No he solto nada todavía, eh Creo que es tu pantalla que está rota, eh No andas con testadora Anda, no andes con testadora ¿Qué armas? A ver mi arma ¿Pero qué armas? ¿Qué armas? Madre mía Acabí ahí Acabí ahí ¿Qué te has tomado? Una pregunta ¿Qué te has tomado? ¿Un Kodakao ilusorio o qué? ¿Ves cosas donde no hay? No, 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 no Un Squirtle, hombre Mi niño ha rotado el Kodakao Escúchame, tranquilízate A ver, pero tranquilízate A ver, tú ¿Tú quieres? A ver, cabeza Squirtle Escúchame Escuero, escuero Te vas a apagar agujero Toma Venga ahí Plátano Venga Quería ser Pikachu Y no ha llegado Ni a Plátano Podría Conejito, ¿no? Hombre, sí, un conejito Pero con orgullo Mira qué conejito Adorable Escúchame, te voy a decir una cosa Esto es muy fácil Tú me canta ahora mismo Caillou Y yo te devuelvo la Saúl Bueno, te la devuelvo Vale, vale No sé Están detrás de esa pared Las armas tuyas Están De esa pared De esa pared Se han bugueado Tú no la has visto Pero se ha bugueado Y se ha metido para dentro Ah, vale, vale Vale A ver Como es la canción Crezco muy despacito Soy un pano pequeñito Soy caillou Tengo cuatro añitos No me sé la canción Soy banano De banano Va, va, conejito Dame mis armas Dame mis armas A ver No funciona Ah, vale ¿Dónde están? Eh, conejo No las veo Pasa, pasa por aquí Pasa por aquí A ver, eh Pasa por aquí Escúchame ¿Tú estás viendo El fondo del mar? Sí Es muy bonito ¿Ah, qué bonito? Pues mira Eh, toma Aquí tiene esto ¿Vale? Toma Ya me has visto El fondo del mar, ¿no? Piedezo 27 tablones Que te da para un barco Te pone ahí Pero dame mis armas Sí, construye el barco Y te pira Pero te va a buscar tu dignidad ¿Sabes? Escúchame, tal cual Te coloca aquí Construye un barco Un barquito aquí Y te vas directamente Al fondo del mar Niño, te has confundido Estoy en ese lugar Vale, devuelve mis armas Va, niño Pero, pero Escúchame, escúchame Esto te estoy diciendo Te cojo un barco Y te vas al fondo del mar ¿Puedes? Tal cual, tal cual Te cojo un barco No me deja No te deja Porque tu dignidad No se No va a poder recuperar Venga, crack A tu casa Expulsadísimo, loco Venga No, no, no No me expulse No me expulse No me expulse ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¡La arma! Yo no he visto ninguna arma Yo no he visto nada Venga, salvo, crack ¡Uh!